Momentos de pánico vivió el conductor de una camioneta Lexus de placas JNW 870 que se accidentó al mediodía de este miércoles 7 de abril cuando circulaba por la carrera cuarta de Valledupar exactamente en la parte trasera de la multinacional DPA Al parecer la persona que conducía el vehículo perdió el control y se salió de la vía, colisionando contra un poste que sostenía redes de energía Se conoció que el impacto que sufrió la camioneta fue tan fuerte que las bolsas de aire se activaron Las autoridades de tránsito realizaron las indagaciones respectivas para determinar las causas que ocasionaron el accidente que no dejó víctimas fatales